Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Muy bien, decirles que se dio inicio a la capacitación para el concurso de ingreso a la carrera docente para los maestros provisionales, temporales y aquellos que estén en propiedad afiliados a nuestra organización sindical. Esta capacitación está siendo orientada por la firma de Milton Ochoa y contratada por Aducesar. Esta capacitación tendrá una duración de cinco sábados, que se iniciaron este 2 de julio y culminará el 30 de julio, en el horario comprendido de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La invitación a nuestros maestros es a que se conecten temprano a las 8 de la mañana para que puedan obtener los insumos y las herramientas suficientes para afrontar la prueba escrita que se realizará el próximo mes. Aducesar, siempre pensando en sus maestros, hemos tenido a bien contratar esta capacitación para brindarle las herramientas necesarias a nuestros maestros afiliados a nuestra organización sindical. Por otro lado, decirles que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, incumpliéndolo acordado en la negociación con FECODE, presentó un cronograma del proceso de los cursos de los 8.000 de la Tercera Corte de la SDF, donde el proceso iniciaría este 5 de julio con reunión de las universidades, pero terminaría el 23 de abril del 2023. Este cronograma es inaceptable. Se debe tener en cuenta que la acreditación del curso determina los efectos fiscales según la norma serían para abril del 2023, lo cual no corresponde a lo acordado con nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que era más tardar el 6 de agosto del 2022. Desde FECODE, desde Aducesar, nuestro enérgico rechazo a esta propuesta presentada por el Ministerio de Educación Nacional y exigimos que se cumpla lo acordado en el pliego de peticiones del 2021. Finalmente, decirles sobre algunas inquietudes sobre retención en la fuente. Sobre esto tenemos que decir que en ese sentido, para saber si un maestro paga o no retención en la fuente mensualmente, debemos remitirnos al artículo 383 del Estatuto Tributario que habla de las tarifas que se aplican por este concepto a los pagos por relaciones laborales o pensiones en la tabla de ingresos laborales grabados. Hacemos referencia al segundo rango que corresponde a los ingresos comprendidos entre 95 y 150 VT. La VT para el año 2022 fue establecida en un valor de 38 mil 4 pesos, lo que traduce en ingresos entre 3 millones 610 mil 380 y 5 millones 700 mil 600 pagarán una tarifa del 19 por ciento aplicada a la diferencia de sus ingresos mensuales. Ahora, cuando las Secretarías de Educación en el mes de junio o de julio liquidan conjuntamente, es decir, dentro del mismo mes el sueldo básico y la prima de servicio, ahí se supera esta cifra a un buen número de maestros y procede el descuento por detención en la fuente. Esta misma situación sucede en el mes de noviembre o diciembre cuando el salario del respectivo mes se liquida conjuntamente con la prima de vacaciones y que es un anticipo al pago que se reflejará en la próxima declaración de renta. Ese es el motivo el por qué vinieron estos descuentos de retención en la fuente porque se porque es liquida dentro del mismo mes lo que tiene que ver el salario de ingreso y obviamente la prima de servicio. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar somos todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital fraternal y pedálico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de este bello departamento del Cesar a mi leca secretaria general de Aducesar lideresa de renovación magisterial en todo el departamento y por supuesto a la mesa de trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmolejo. Bueno, el pasado martes instalaron las comisiones de empalme entre el gobierno saliente y el nuevo liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Se constituyeron 23 equipos sectoriales que implican unas 190 mesas de entidades que incluyen los ministerios y demás organismos del Estado. Adicionalmente se crearon 10 mesas interinstitucionales que no son propiamente del empalme pero cuyo propósito es que tengan en cuenta ejes transversales de prioridad para el gobierno electo que estén presentes en todas las comisiones tales como la participación y los derechos de la mujer vida y transición energética reactivación del agro la industria el comercio el turismo la sociedad para la vida la juventud diversidad nacional y los recursos que se requieren para garantizar los derechos humanos y fundamentales. Las comisiones de empalme es un proceso técnico de transición que terminará el próximo 20 de julio con los informes que cada comisión entregue cesan sus funciones. Ahora bien la información detallada que aportará el gobierno de Duque por iniciativa propia y o por requerimiento de los comisionados en representación del gobierno electo servirá para la premiación y sentar las bases e inicio del gobierno del cambio y los énfasis a tener en cuenta los primeros 100 días. El pasado jueves 30 de junio se realizó la reunión de la comisión de empalme en educación encabezada por la ministra en representación de Duque y de la delegación de Petro y Francia coordinada por Alejandro Gaviria. Recibida la información del Ministerio de Educación Nacional se propuso abordar las siguientes temáticas entre el 5 y el 18 de julio calidad acceso permanencia en educación preescolar básica media y superior en cuatro mesas gestión del sector educativo sistema de información financiación del sector y acuerdos sindicales total ocho mesas. Destaco que uno de los temas inmediatos de mayor preocupación es la próxima contratación de la atención médica del Magisterio y sus familias dado su enorme costo calculado entre 7 y 8 billones de pesos y su correspondencia con la garantía del derecho a la salud digna y oportuna. Atendiendo la invitación que hizo el gobierno electo desde el inicio del proceso el pasado jueves FECOA nombró en su representación a la compañera Isabel Cuero y al compañero William Belandia quienes se integrarán la próxima semana quien les habla como otros integrantes de la comisión fuimos designados por el gobierno electo entre las fuerzas del pacto histórico teniendo en cuenta el perfil académico y político obviamente que no nos hemos quitado y nos quitaremos en el caso por supuesto de quien les habla la camiseta del Magisterio de FECOA y de la defensa de la educación pública como es de conocimiento como derecho como es de conocimiento público las comisiones reflejan en su composición la diversidad de la población y la nación y sus organizaciones como también políticamente Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días a todos los maestros del departamento del Cesar y su municipio Valledupar les habla Milet Cadenadita directiva de la asociación educadores del Cesar Aducesar saludar de manera cordial de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE de parte de nuestra asociación educadora del Cesar Aducesar de parte de nuestro movimiento de renovación magisterial a todas las personas que se vinculan a este importante programa Aducesar somos todos Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar somos todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Este respaldo va encaminado también a sostener de que no será en menoscabo de la autonomía y la independencia como toda organización social debe tener sobre todos los demás circunstancias y situaciones de los poderes políticos económicos y sociales del país pero es evidente que si este es el cambio si lo respaldamos para llegar a la presidencia lo primero que tenemos que hacer es que ese programa de gobierno avance de otra parte la central unitaria de trabajadores pues ha tomado también la decisión de participar en el acuerdo nacional el acuerdo nacional es el mensaje que hoy también ha elaborado el gobierno del próximo gobierno del presidente electo Gustavo Petro encaminado evidentemente a que esos otros 10 millones de colombianos que no respaldaron este proyecto también vean de que evidentemente lo que hay de por medio es una voluntad de unificar al país de aclimatar la paz de que no nos estemos matando por las diferencias de que le demos un tratamiento civilizado a esas diferencias y que por el contrario entonces se pueda dialogar y se pueda llegar a acuerdos y se pueda avanzar el acuerdo nacional también tiene como propósito tener un amplio espectro de gobernabilidad para al máximo desestimar y aislar aquellos sectores políticos que todavía piensen en no reconocer los avances que este gobierno pueda tener la reforma tributaria la reforma agraria la reforma a la salud la reforma a las pensiones la reforma a la justicia serán siempre medidas que requiere hoy el país si verdaderamente quiere encauzar definitivamente esta situación estamos ante un gobierno histórico en el país y ese momento histórico no nos puede hacer dudar de que las cosas deben cambiar y que nosotros somos agentes de cambio y de progreso y que hoy la representa el gobierno de Gustavo Petro el estallido social que puso una nueva agenda social en el país quien mejor la ha interpretado es el presidente electo Gustavo Petro la CUT estuvo siempre al frente de ese estallido social y en ese papel jugó y en esas acciones jugó un papel destacado el movimiento de los maestros y las maestras de Colombia organizado a través de FECODE por eso es que estamos respaldando este gobierno en este momento se están desarrollando lo que se denomina el empalme y el gobierno y el gobierno de Gustavo Petro ha hecho unos equipos de empalme 23 sectores que en los cuales están determinados todos los ministerios pero adicionalmente están haciéndose los equipos de empalme para las 190 establecimientos del estado en esos 23 sectores ha estado representado la CUT tanto en los temas de trabajo especialmente pero obviamente que nuestros otros sindicatos más significativos están también vinculados a esos otros equipos de empalme al de educación estar a FECODE al de minas y energía ahí está la unión sindical obrera al de salud ahí están los sindicatos de la salud etcétera 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 la CUT ha dicho que en esos equipos de empalme y las proyecciones que se hagan para las primeras medidas que el gobierno debe tomar una vez se instale el próximo 7 de agosto debe exactamente tener en cuenta tres aspectos centrales el primero es el desarrollar las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho en materia laboral y sindical lo que ha hecho la OIT lo que ha hecho la OCDE lo que ha hecho el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos así como el de Canadá e inclusive algunas recomendaciones de la Unión Europea que tienen que ver con la eliminación de los pactos colectivos eliminar la tercerización laboral y legal desarrollar evidentemente políticas que implementen el derecho de asociación y la negociación colectiva en Colombia el otro tema es el cumplimiento pleno de los acuerdos que se han firmado con los gobiernos anteriores que desafortunadamente es una deuda que se tiene con los trabajadores en Colombia y que vamos obviamente a decirle al gobierno de Gustavo Petro que se debe implementar y el otro punto tiene que ver con la reparación colectiva al momento sindical el momento sindical ha sido víctima de la violencia antisindical en el país el informe de la Comisión de la Verdad lo refleja y por tal motivo se debe reparar colectivamente estos son los tres puntos centrales que la CUDA ha pensado deben desarrollarse implementarse lo más pronto posible en la nueva administración del cambio del presidente electo Gustavo Petro la central unitaria de trabajadores ha expresado mediante una declaración el respaldo al gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto del presidente electo Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez este respaldo obedece fundamentalmente a que en toda la campaña electoral en el programa de gobierno en todas las manifestaciones hechas a lo largo y ancho del país en sus concentraciones populares en los debates y en las declaraciones que hizo siempre expresó ese programa que es el cambio el cambio que requiere el país ese cambio está fundamentalmente centrado como lo ha venido repitiendo una y otra vez en el tema de desarrollar definitivamente el acuerdo de paz que quiso hacer trizas el gobierno de Duque de verdaderamente establecer un avance en la justicia social que tantas regres tantas normas regresivas realizó este gobierno y evidentemente también en desarrollar la justicia ambiental salir de la del sistema extractivista a un sistema de la producción verdaderamente que defienda la producción nacional tanto agropecuaria como industrial entonces ese plan de gobierno esas expresiones de cambio que realmente representan Gustavo Petro y Francia Márquez es lo que ha llevado a la central unitaria de trabajadores a determinar su respaldo y en el tema del trabajo pues hay un elemento importante como es el pacto por el trabajo pacto por el trabajo que empieza por reconocer de que definitivamente el trabajo es la que genera riqueza y si el trabajo es el que genera riqueza evidentemente debe reconocérsele todo el papel en esa generación de riqueza y por tal motivo establecerse establecérsele los derechos laborales que eso conlleva sumando estos aspectos la central unitaria de trabajadores ha tomado la decisión entonces de respaldar este gobierno en el entendido que van a haber fuerzas políticas y empresariales de los partidos políticos especialmente del centro democrático que van a intentar oponerse a este cambio y por tal motivo la central unitaria de trabajadores estará reclamando de que debe avanzarse y no retrocederse Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar